San Antonio Giannelli San Antonio Giannelli Misionero de verdad Infundar nuestras vidas La pobreza y la caída Sin miedo te arriesgaste A darlo todo por Dios Y junto a él te lanzaste A ser misionero, mensajero de Dios San Antonio Giannelli Misionero de verdad Infundar nuestras vidas La pobreza y la caída Eres el santo de hierro El hijo de la oración A nuestra madre del muerto Consalas tu vida de fe y oración San Antonio Giannelli Misionero de verdad Infundar nuestras vidas La pobreza y la caída San Antonio Giannelli Misionero de verdad Infundar nuestras vidas La pobreza y la caída La pobreza y la caída La pobreza y la caída Gracias por ver el video.